Música Damas y caballeros, introducimos las palabras del excelentísimo señor Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. Música No hace ni seis meses desde que informé sobre nuestras ejecutorias, como corresponde por ley, ante la Asamblea Nacional, pero además mi comunicación pública ante ustedes para explicar todo lo que hacemos es continua. Pero en las condiciones de alta incertidumbre y con la promesa irrenunciable de ser un gobierno transparente, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo para hacer un balance de estos meses y de estos dos años de gobierno. Esa actitud es cambio. Y lo hago este 16 de agosto porque un día como hoy, hace 159 años, un grupo de patriotas encabezados por los comandantes Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera, iniciaron con el grito de Capotillo la gesta revolucionaria más importante de nuestra historia, a través de la cual reafirmaron la determinación del pueblo dominicano de mantenerse libre de toda dominación colonial. Este acontecimiento dio lugar a la guerra de la restauración, en la que hombres de la talla de los presidentes Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, alzaron su voz para decirle al mundo que estábamos preparados para dirigir nuestro propio destino, para protagonizar nuestra propia historia y conducirnos soberanamente como una más entre las naciones del mundo libre, sin tutelas ni injerencias y sólo con la voluntad popular y la fortaleza de nuestras instituciones que siempre deben responder a los intereses de los dominicanos. Cada día recuerdo por qué y para qué estoy aquí y siento la responsabilidad histórica que ustedes me han dado en estos tiempos difíciles. Un amigo expresidente centroamericano me dijo una vez que en el ejercicio de la presidencia los días son largos y los años cortos. No podría estar más de acuerdo con él. Que nuestro país ha cambiado, especialmente en algunas áreas, es ya un hecho. Y el cambio también consiste en explicar lo mucho que hemos logrado, pero también en reconocer con honestidad lo que aún no hemos podido conseguir explicando las razones. Llegamos al gobierno en momentos muy complicados. Todos ustedes lo saben. En medio de una pandemia, pero teníamos muy claros nuestros objetivos. Solo así, pudimos desplegar el mayor plan de prevención y ataque contra el virus que ningún país de Latinoamérica pudo trazar y ejecutar. Invertimos desde el primer minuto todo el dinero necesario para atender las necesidades de la salud y también para asegurarnos una variedad y cantidad de vacunas que pocos países en el mundo tienen. Hoy, todos ustedes tienen acceso a cualquier vacuna que exista a un costo cero y tenemos uno de los índices de letalidad, transmisión y presión hospitalario más bajos del mundo. Al día de hoy, y lo digo con orgullo, la República Dominicana no mira lo que hacen otros, sino que nosotros explicamos al mundo cómo lo hemos hecho, haciendo que muchos países vean nuestro ejemplo y quieran replicarlo por su efectividad. Esta acción del Gobierno, encaminada a superar con rapidez las consecuencias del COVID-19, nos permitió una reapertura de nuestra economía y de nuestros sectores productivos más rápida que la de la mayoría de los países, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud nos invitó a hablar de la experiencia dominicana como modelo de éxito mundial. Tanto es así que nuestra economía creció a un ritmo de dos dígitos el año pasado y sectores como el turismo o las zonas francas están en este momento en cifras récord desde hace meses. Esto es cambio. Este buen desempeño de la economía con el relanzamiento que estábamos impulsando se ha visto afectado por la guerra desatada con la invasión de Rusia a Ucrania. Se han roto cadenas de suministro, se han puesto en tensión los mercados energéticos, los de divisas y se están alterando los flujos de comercio mundial. Esto sin duda tiene efecto sobre todas las economías del planeta y también sobre la dominicana. Pero les puedo asegurar que durante este periodo hemos sentado unas bases sólidas para que estas perturbaciones que está sufriendo la economía internacional nos afecten lo menos posible. No podemos obviar... No podemos obviar que muchos de los problemas que hoy tenemos, como la inflación, que tanto afecta y preocupa al gobierno y al pueblo dominicano, son de carácter global y tienen causas ajenas a nuestro país, aunque nosotros pongamos en marcha acciones para mitigarlas en la medida de nuestras posibilidades. De esta manera hemos aprobado un paquete de medidas dedicado a enfrentar los niveles inflacionarios internacionales más altos de los últimos 14 años, desde que en el 2008 la inflación interanual en República Dominicana llegó al 14%. Desde que empezó la guerra, el gobierno ha desplegado un programa de subsidios para la protección de las clases trabajadoras, así como para los más vulnerables, de 42.800 millones de pesos para los combustibles, pero también para el arroz, para el trigo y otros productos de las canastas familiares. Para que se hagan una idea, con todo ese dinero que hemos invertido en subsidios, se podrían construir 400 kilómetros de carretera. Nuestro plan nos ha llevado a subsidiar el 100% del alza de los combustibles. De no haberlo hecho, la inflación habría aumentado el 6% anual y hemos apostado decididamente por la producción agropecuaria nacional, subsidiando de forma directa los fertilizantes y otros componentes utilizados en la producción agrícola. En esa misma línea, hemos dispuesto también otras medidas para combatir la inflación y proteger los bolsillos de los dominicanos. Entre ellas está el aumento del subsidio directo al sector transporte para evitar el alza en los precios de los pasajes y el subsidio de hasta un 10% en las importaciones de maíz, trigo, soya o harina y la grasa vegetal, así como la aplicación durante seis meses del 0% a los aranceles de los productos más importantes de la canasta básica que momentáneamente la producción nacional no puede cubrir. Mantenemos la política de subsidios focalizados con los programas especiales del INESP, con la instalación de más mercados populares en todo el territorio nacional, llegando a duplicar las bodegas de venta directa de productos, el aumento de las transferencias a la tarjeta Súperate, el incremento del subsidio del bono gas y la ampliación de las raciones de alimentos de los comedores económicos, cuatro veces más, entre otras, para lo cual hemos asignado la suma de 14.540 millones. En el marco de nuestra misión de proteger a los más vulnerables, a través del programa Súperate, con una inversión de más de 41.700 millones de pesos, ya vamos a terminar beneficiando a 1.650.000 familias, con el doble de lo que recibían antes de la pandemia. Algo sin precedentes en materia de protección social en nuestro país. El doble de personas y el doble en el monto de lo que recibían. Todo esto, y escuchen bien, pueblo dominicano, todo esto lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro Producto Interno Bruto, más aún con una reducción de la deuda del sector público no financiero que ha bajado del 49.7 en agosto del 2020 a 47.5 este mes de junio. Gracias a esa política económica, la combinación de la política monetaria y la fiscal, hemos conseguido que nuestra inflación esté por debajo de la media de la región y también por debajo de muchos de los países que tomamos como ejemplo y referencia mundial. Hay, sí, problemas puntuales en nuestra economía, que son transitorios y a los que el gobierno atiende con medidas y presupuestos. Pero también contamos con fortalezas que debemos mencionar. Tenemos el nivel de reservas más alto de nuestra historia, con 14.500 millones de dólares. Nuestros niveles de empleo son superiores a la etapa pre-COVID. El turismo experimenta un crecimiento récord y las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia. Este gobierno encontró la tasa de cambio a 59 pesos por dólar y hoy está a 53.8, siendo República Dominicana uno de los pocos países del mundo que ha apreciado su moneda en todo este tiempo. Todo esto hace que hayamos crecido un 5.6% en el primer trimestre del año y se espera que la economía dominicana crezca, según datos del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana para el 2022, entre un 5 y un 5.5%. Según las últimas estimaciones de la CEPAL, aún con el efecto adverso de la guerra, República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica con mayor tasa de crecimiento previsto para el año 2022. Eso es cambio. Nuestro sector agrícola ha logrado alcanzar la autosuficiencia en productos como el arroz, con una cosecha récord de 14.4 millones de quintales el pasado año. El plátano, la papa y los vegetales también con mucho mayor producción. Estos logros son el resultado de la política de financiamiento al sector agrícola, de subsidio a los insumos, de apoyo a la preparación de tierra gratuita, de suministro de semillas mejoradas, los programas de comercialización, mejoramiento de las infraestructuras de camino, mantenimiento de sistemas de irrigación y el programa de titulación de tierra como parte de la atención que nuestro gobierno está poniendo en el campo dominicano. En materia energética, un sector que durante décadas había sido abandonado de la planificación y solo utilizado para el beneficio de unos pocos, desde el gobierno hemos planteado una política clara para satisfacer las demandas actuales y que no nos lleva a comprometer el crecimiento futuro de la economía de nuestro país. En cuanto a la generación eléctrica, hemos autorizado la mayor expansión de energías renovables de nuestra historia, con un aumento de 692 nuevos megavatios, distribuidos en 12 proyectos en diferentes regiones del país, de los cuales unos 250 megawatts están ya en operación y el resto se estima que estarán en línea a finales del 2023. En resumen, hemos otorgado concesiones y contratos para la construcción de instalaciones de electricidad solar fotovoltaica por una capacidad cuatro veces mayor que los apenas 162 megavatios encontrados en agosto del 2020. Para asegurar el abastecimiento presente y futuro de energía eléctrica, hemos realizado dos licitaciones y tenemos una tercera en proceso. Una de las licitaciones fue de urgencia de 400 megavatios que estará generando a partir de septiembre de este año y la segunda de 800 megavatios en Manzanillo, Montecristi, e incluye la construcción de la primera terminal de almacenamiento y distribución de gas natural en la región norte del país. La que se encuentra en proceso de licitación añadirá cuando se culmine otros 800 megavatios más a la red. En suma, escuchen bien, en pocos años, el país contará con 2.000 nuevos megavatios de potencia firme aparte de los renovables solar, eólica, biomasa e hidráulica. Nos encaminamos a convertirnos en una verdadera potencia regional en términos de capacidad de generación eléctrica moderna y diversificada. Eso es cambio. Con estas inversiones cubriremos el aumento de la demanda por el crecimiento de la economía de alrededor del 5% anual. Tendremos también, por primera vez en nuestra historia, una oferta de generación eléctrica para el 2025, porque estas plantas toman su tiempo, muy superior a la demanda máxima anual para poder disponer, por primera vez en la historia de la República Dominicana, de la llamada reserva fría del sistema, como ocurre en todos los países con sistemas eléctricos bien dimensionados y seguros. Esa reserva fría será, en principio, cercana a los 700 megavatios. Vamos a hablar ahora de distribución en la energía eléctrica. Un problema que llevaba más de 20 años sin ser abordado de manera responsable y planificada es la situación de las redes e infraestructura general de distribución eléctrica. En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en las compras de medidores y transformadores de redes, cables y accesorios, pero desgraciadamente no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas distribuidoras, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras. Para resolver de una vez por todas esa extrema fragilidad del sistema de distribución, y les dije que venía aquí a hablar la verdad, se necesita una inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares en un periodo de dos años. Ese plan de inversión estaba previsto iniciar en este 2022 en el presupuesto, pero la brusca y sostenida alza de los precios de los combustibles de generación eléctrica, agravada además por la guerra entre Rusia y Ucrania, elevaron los precios de la energía y aumentaron a niveles sin precedentes el déficit entre compra y venta de energía de las empresas distribuidoras, lo que obligará al gobierno a destinar cerca de 700 millones de dólares adicionales a lo largo de este año para absorber el alza del precio de la energía y proteger a la población y a las pequeñas y medianas empresas. Frente a esa nueva realidad, nuestro gobierno ha replanteado la estrategia de inversión en las distribuidoras y se pondrá en marcha un plan de compra de 300.000 medidores eléctricos, así como una gran cantidad de transformadores de potencia y de distribución, además de redes y otros equipos y accesorios. Y si nuestra sostenibilidad energética es importante, también lo es la de nuestros recursos hídricos. La correcta gestión del agua también es para nosotros una prioridad nacional. Y por eso quiero recordarles al país que el pasado 14 de junio del 2021 convocamos al país a trabajar conjuntamente en la elaboración de una propuesta que nos conduzca hacia un pacto nacional por el agua hasta el año 2036. Y este pacto debemos asegurar en los próximos gobiernos que tendrá una inversión de 8.500 millones de dólares para inversión en agua potable y también sistemas de alcantarillado. Pero ya este gobierno, cumpliendo con su responsabilidad, nos hemos adelantado en cuanto a inversión. Y estamos ejecutando la construcción de los acueductos de San José de Ocoa, Sabana Larga, Cabo Rojo, Pedernales, el de Miches, Zona Hotelera, el de Jaina y Villa Altagracia, entre muchos otros, así como los alcantarillados de Mao, Juan Dolio, Guayacanes, Villarriba, Castillo, Pimentel y las Matas de Farfán, entre otros, beneficiando a más de 1.800.000 dominicanos. Escuchen bien, en estos dos años hemos destinado al presupuesto del sector agua cinco veces más en fondos que los que se habían destinado en los últimos 16 años. Y por eso, vamos a terminar a final de este año más acueductos que los que se habían terminado en los últimos ocho años al tomar el gobierno. Y en este mes de octubre, iniciamos también, desde aquí de Santiago lo anuncio, la construcción del tan esperado acueducto de Navarrete, garantizando agua potable para los próximos 30 años a todas esas comunidades. Además, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo-Cas está acondicionando una suma sin precedentes de 40 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo para contribuir al saneamiento ambiental y mejorar la calidad de vida de la gente. En este momento, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillado-INAPA está realizando el saneamiento de Arroyo Gurabo y su entorno, que impactará toda la provincia de Santiago. Y vamos a convertir la ribera del Arroyo en áreas de esparcimiento y recreación, cambiando el estado de hacinamiento actual de más de mil familias santiagueras. Como siempre, me han escuchado decir, este gobierno ha tenido que actuar en todo momento bajo la urgencia, pero siempre ha tenido claro que todo lo que hiciera tenía que propiciar un cambio en profundidad. Ya no valen los pequeños parches o las reformas cosméticas. Nosotros estamos decididos a hacer transformaciones que hagan irreversible el cambio que estamos andando. Por eso iniciamos la discusión de 12 reformas que con las recomendaciones de sectores sociales y de la oposición política se convirtieron en 15. Estas reformas están ya en fase de conclusiones e irán aplicándose de manera consensuada con todos los sectores del país gradualmente en la República Dominicana. Leyes que tenían décadas sin ser aprobadas, como la ley de extinción de dominio, la ley que prohíbe el matrimonio infantil, la ley de aduanas o la ley de desarrollo fronterizo, por fin se han aprobado. En los próximos días, remitiremos al Congreso la ley contra la trata y tráfico ilícito de migrantes. Y es muy importante también, y eso le pido a ambas cámaras, es muy importante sacar adelante lo antes posible la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo para organizar el desarrollo sostenible económico de nuestro país. También es muy importante la reforma a la ley de compras y contrataciones, entre otras. Señoras y señores, el país del futuro se está escribiendo en el presente. Y por eso también, en otro sector clave como es la educación, estamos actuando para crear ciudadanos capaces y competitivos para un mundo globalizado. Durante la pandemia nos resistimos a declarar el año escolar cerrado, como lo habían hecho otros países de la región. Sabíamos que las familias, los maestros y los profesores de todo el país y la sociedad en su conjunto se unirían dentro de nuestro esfuerzo para mantener conectados a los estudiantes con sus procesos educativos y lo hicimos con la educación a distancia. Y para la reapertura, fuimos el primer país de todas las Américas, oigan bien, de todas las Américas, incluyendo a Cánada y Estados Unidos, en vacunar contra el COVID al 100% del personal administrativo y docente. En la última medición del Banco Central de la República Dominicana, entidad que produce la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo, se afirma que el país ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Incluso para algunos niveles, como el primer ciclo de la educación secundaria, se han superado los registros anteriores a marzo del 2020. Además, y yo quiero que escuche esto todo el país, porque aquí tenemos que unirnos todos para conseguir este objetivo, a partir de septiembre, comenzaremos la expansión de la educación para los niños y niñas desde los tres años. Por ello, estamos trabajando para que la mayoría de la población de esa edad, es decir, desde los tres años, pueda acudir ya a las escuelas básicas para el año escolar de septiembre del 2023. Y eso sería un paso extraordinario en la calidad de la educación con la fortaleza de la educación inicial. En cuanto a la educación superior, estamos desarrollando en solo dos años la mayor expansión jamás vista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con proyectos de construcción en Atomayor, en La Vega, en Asua, en Cotuí, en Santiago Rodríguez, en Neiva y en Baní. Es comprensible que la oposición no crea que estamos construyendo tres extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo del 2011. Gracias. Tres extensiones versus un parqueo en la UAS O también le es difícil que la ampliación del metro a los Alcarrizos cueste un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años. Eso es cambio y eso es transparencia. También hemos otorgado, gracias a la renegociación con las universidades, un 20% más de becas nacionales e internacionales con el mismo presupuesto que teníamos hasta alcanzar más de 20 mil becas estos dos años. Además, este año logramos que el Consejo de Educación Médica de los Estados Unidos homologara los títulos de nuestras 11 facultades de medicina. Eso supone un importante reconocimiento para nuestros médicos y llevará a que jóvenes de cualquier parte del mundo puedan venir a estudiar medicina en la República Dominicana con préstamos federales. Y si de educación, progreso y futuro hablamos, tenemos que hablar también de una sociedad inclusiva e igualitaria en la que las mujeres no puedan seguir sufriendo una injusta discriminación. Las mujeres son el pilar fundamental de la sociedad y de las familias. Y por eso, en todas las políticas sociales y económicas de nuestro gobierno se establece claramente cómo se les va a beneficiar. Por eso, el 62% de los préstamos de Promipime que ya se han incrementado en un 50% van destinados a microempresas de mujeres. Y de los más de 26.000 títulos de propiedad que ya hemos entregado, el 65% han sido mujeres. En estos dos años de gestión, hemos aumentado significativamente los fondos dedicados a la lucha por la igualdad, duplicando el presupuesto del Ministerio de la Mujer y hemos inyectado recursos para dar apoyo económico a las víctimas de violencia de género intrafamiliar. Y por primera vez, estamos también atendiendo a los niñas y niñas que han quedado huérfanos por feminicidio. Se ha continuado con la campaña Vivir sin violencia es posible, alcanzando a más de 815.000 personas con mensajes puerta a puerta. Y se ha ampliado la cobertura de servicios de asistencia legal y psicológica para las mujeres víctimas de violencia, que cuentan hoy con 16 casas de acogida que están funcionando a toda capacidad versus tres que encontramos cuando llegamos al gobierno. A la fecha, casi 2.700 mujeres y sus hijos e hijas están siendo atendidas y protegidas, al igual que 140 mujeres víctimas de trata y tráfico. Sé, pueblo dominicano, que los cambios en algunos de los casos son más lentos de los que nos gustaría. Pero también les digo con el corazón en la mano que las circunstancias no nos permiten ir más rápido. En materia deportiva, también hemos experimentado un gran avance. Entre otras muchas acciones, hemos procedido al rescate y rehabilitación de instalaciones deportivas hasta 1.238 en todo el país. Y nuestros deportistas han logrado excelentes resultados en distintas competiciones internacionales con una actuación sin precedentes en los Juegos Olímpicos, en los que obtuvieron cinco medallas por primera vez en nuestra historia. En estos casi dos años, hemos puesto en marcha más reformas y más cambios que en los últimos 20. Y lo hemos hecho que en las condiciones más complicadas de todo un siglo. Una de las reformas más importantes que estamos realizando es la de la Policía Nacional, que ya se está implementando por fases y que culminaremos cueste lo que cueste. Quiero que sepan y quiero subrayar que los resultados de esta reforma no serán inmediatos. Estamos poniendo en marcha un proceso continuo que llevará tiempo y esfuerzo. En esa línea, en los próximos días, voy a inaugurar la primera unidad táctica de drones de la Policía Nacional, que contará con 16 drones y 42 pilotos y que nos facilitará las labores policiales de control urbano y garantizará la seguridad de los ciudadanos. También, por primera vez en la historia de la Policía, hemos presentado la Dirección de Análisis y Documentación Delictiva que fortalecerá las capacidades de la Policía en cuanto a la persecución del delito. Y próximamente, lanzaremos la aplicación virtual denuncias virtuales para toda la República que permitirá a la ciudadanía presentar denuncias ante la Policía Nacional utilizando su propio celular o a través de una página web. Hemos desplegado y potenciado proyectos como la Estrategia Integral de Seguridad Mi País Seguro que ya estamos reforzando con la disposición reciente de las acciones coordinadas y el patrullaje mixto en todo el territorio nacional de los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y por primera vez, por primera vez, habrá en nuestro país un amplio programa de formación especializada para los policías de educación continua y en vez de tres meses que tenían en las academias de formación, ahora se van a formar un año antes de ir a las calles los nuevos policías. Estamos combatiendo la delincuencia con contundencia, apegados a la ley y a los derechos humanos, como siempre ha de hacerse en un país democrático como el nuestro. Pero no vamos a permitir que los delincuentes se impongan sobre la seguridad y los derechos de los hombres y mujeres honrados de nuestro país que con mucho esfuerzo trabajan cada día para mantener a sus familias. en esta línea debo destacar que entre los meses de junio del 2021 y agosto del 2022 los homicidios han descendido en un 18%, los atracos y los hurtos un 10% y los arrebatos un 20%. Además, durante estos últimos 20 meses hemos incautado al narcotráfico 62.5 toneladas de droga, lo que supone una mayor cantidad que la incautada en los 16 años anteriores juntos. nos queda mucho camino por recorrer, pero les puedo asegurar que sabemos dónde está la meta y que no hay nada ni nadie que nos vaya a apartar de ella. Queridos conciudadanos, hoy la sociedad sabe que en este país ya no hay nadie que escape al imperio de la ley y nadie es nadie. no podemos no podemos no podemos no podemos no podemos todavía evitar que un individuo piense en vulnerar la ley ya sea para enriquecerse o para cualquier otro fin pero quien lo haga debe saber que este país ha cambiado y que no acepta ya la impunidad no se acepta ya la impunidad a todos ustedes y a todo el pueblo dominicano les pido que continúen ayudándome a combatirla hoy existe como nunca antes una lupa constante que permite a todos los dominicanos vigilar y denunciar a quien actúa mal y yo les animo a que sigan haciéndolo. Muchos sociólogos advierten de lo complejo y difícil que es gobernar en tiempos de redes sociales porque todo problema se puede exponer inmediatamente por cualquier ciudadano con solo un celular pero debemos acostumbrarnos a ese hecho y responder adecuadamente siempre hemos demandado un ministerio público y una justicia independiente y hoy ya son un hecho una conquista que nadie nos podrá quitar porque quien se atreva a revertirla estoy seguro tendrá de frente a todo el pueblo dominicano y eso es cambio eso es verdadero cambio amigas y amigos el desarrollo de la república dominicana se está dando en todos los frentes pero también en todo el territorio nacional nuestros planes de infraestructuras diseñados para generar una geografía de oportunidades en todo el territorio se centran en sacar las potencialidades que este país tiene y que muchas veces han sido desatendidas en este momento el ministerio de obras públicas y comunicaciones tienen ejecución más de 500 obras por un monto de 86 mil millones de pesos y ha concluido 87 con una inversión de 15 mil 400 millones estamos realizando la más importante intervención de la autopista Duarte en distintos puntos que incluyen la ampliación desde el kilómetro 9 de 6 a 14 carriles y el reasfaltado de la autopista desde el kilómetro 9 hasta Santiago y desde Santiago a Montecristi para convertir la principal vía troncal del país en una segura y moderna autopista entre las obras en construcción de mayor impacto regional tenemos 9 circunvalaciones en construcción la de Azua Baní Circuito 3 Santo Domingo Moca San Francisco Santiago Los Alcajrizos y el Malecón de Nagua en el gran Santo Domingo entre las obras más importantes está la construcción de la avenida Hípica la avenida San Isidro la ecológica desde Ciudad Juan Bosch hasta la avenida Juan Pablo II autopista del Nordeste y el elevado de Andrés todas estas obras terminarán al primer trimestre del próximo año en cuanto a obra de transporte masivo estamos construyendo la expansión de las líneas 1 y 2 del metro en Santo Domingo y en Los Alcajrizos la extensión del metro y el teleférico el teleférico de Los Alcajrizos estará listo para finales de este año la presa de Montegrande la presa de Montegrande como le llaman nuestros amigos obispos el metro del sur está ya avanzada en un 80% esta obra fue iniciada con un primer Picasso en julio del 2010 pero que realmente comenzó a construirse en el 2013 y hasta el 2020 hasta agosto del 2020 solo había avanzado en un 41% hoy hemos avanzado y está en un 80% de construcción la presa de Montegrande estando hoy aquí quiero referirme de manera muy especial a Santiago una ciudad por años olvidada y con la que tengo una vinculación familiar y emotiva muy especial y que ahora forma parte con hechos de la agenda prioritaria del gobierno aquí estamos haciendo inversiones transformadoras como la construcción del teleférico del monoriel de la cañada de Gurabo de la avenida de entrada Santiago y en las próximas semanas debe de adjudicarse también para la construcción de la circunvalación de Navarrete que ya está presupuestada así como también la carretera la carretera Santiago la ampliación de la carretera Santiago Licei entre otras porque estamos comprometidos con el progreso y el bienestar de esta ciudad y con devolverle lo que por justicia se merece de acuerdo con su aporte a la economía nacional muchos años se estuvo olvidada y con una inversión mínima de todas las obras y aquí repito que vamos a actuar siempre diciendo la verdad de todas las obras anunciadas para Santiago hace nueve meses la única que aún no hemos podido iniciar y quiero reconocerlo es la autopista de Lámbar porque este gobierno no está dispuesto operaciones fallidas o mal ejecutadas como la de la autopista de Salamaná que condenó durante años a los dominicanos a un injusto y desproporcionado peaje sombra queremos hacer muchas cosas pero hacerlas bien y nuestro apego a la ley nos lleva a ser cautos y respetar los procedimientos aún sabiendo aún sabiendo que eso a veces puede alargar los tiempos con relación al servicio nacional de salud están en ejecución y trabajos de readecuación y ampliación de áreas de emergencia en 43 hospitales del país remozamiento de áreas de servicios de otros 70 y reparaciones en más de 60 centros de nivel de atención primaria las intervenciones ejecutadas han permitido la puesta en funcionamiento de nuevas áreas de atención en cuidados intensivos polivalentes en cuidados intensivos neonatales en unidades de hemodiálisis en áreas odontológicas en áreas de imágenes diagnósticas en salas de lactancia unidades de atención integral a adolescentes entre otras suponiendo la ampliación de la cartera de servicios que se oferta en la red del servicio nacional de salud y es bueno informar y aclarar esto hemos duplicado el presupuesto dedicado al programa de medicamentos de alto costo hasta los 7 mil 300 millones de pesos duplicando también el número de beneficiarios eso creó al principio una distorsión debido a los problemas de logística internacional en tema de la oferta y demanda de los medicamentos respecto al año 2021 nuestro servicio nacional de salud ha experimentado un aumento del 26% en consultas ambulatorias 21% en pruebas de laboratorio 24% en imágenes diagnósticas 8% en procedimientos quirúrgicos 13% en hospitalización y 14% en emergencia la producción de servicios de imágenes y laboratorias también se han incrementado significativamente y si comparamos enero-julio del 2019 frente al mismo periodo del 2022 los estudios de imágenes aumentaron de 1.4 a más de 1.7 millones de personas y las pruebas de laboratorio de 10.1 a 12.2 millones en este tiempo también hemos implantado el plan tolerancia cero a la mortalidad materna alcanzando una reducción de madres fallecidas en hospitales de un 41.9% al mes de junio con relación al mismo periodo del año 2021 además hemos procedido a la apertura del edificio de consultas ambulatorias del enorme complejo Luis Eduardo Aibar en el Distrito Nacional poniendo a disposición 76 nuevos consultorios que van a ser repartidos en primera fase en dos tandas con 22 especialidades y hemos remodelado y entregado en las últimas semanas el hospital Padre Villini que llevaba en reparación hace 5 años con una inversión de 2.175 millones de pesos en salud también hay cambio amigos y amigas en esta rendición de cuentas en el capítulo de las inversiones y los programas no puedo dejar de referirme a varios proyectos transformadores en diferentes regiones del país y que los gobiernos anteriores anunciaron muchas veces y nunca pudieron realizar como el proyecto de Pedernales que nos permitirá tener uno de los polos turísticos más importantes de la región en los próximos años y del que hace meses hemos comenzado las obras ya de infraestructura también se inició el puerto de Cabo Rojo el puerto de cruceros de Cabo Rojo que empezará desembarcando turistas en noviembre del 2023 ya se está licitando ya se está licitando la construcción del primer hotel y mensualmente se subirán las licitaciones de todos los hoteles que en la primera fase del desarrollo serán 11 y donde están involucradas las principales cadenas hoteleras internacionales ya casi están listos los diseños del aeropuerto también para subirse a licitación para construcción pero en igual estatus se encuentra el proyecto de Manzanilla licitado y adjudicada la mayor planta de generación como dije anteriormente eléctrica del país con su depósito de combustible que dará una gran seguridad energética a la región norte además está adjudicado también el proyecto de astilleros de barcos que creará más de 400 empleos directos y está en licitación por el Banco Interamericano de Desarrollo el nuevo muelle de menor tamaño pero con el mismo ímpetu también van a comenzar los trabajos del proyecto Bergantín en Puerto Plata en las próximas semanas después de más de un año de diseños y aprobaciones estos proyectos como dije en el caso de Pedernales que en 5 años Pedernales va a cambiar que en 10 años va a estar irreconocible y que en 20 años será un ejemplo de desarrollo de toda la región sur estos proyectos serán un ejemplo mundial que todos podremos ver e impactarán de forma importante en la vida de miles de dominicanas y dominicanos cambiarán definitivamente el rostro de todo el país y traerán miles de empleos directos e indirectos dinamizando las economías locales y aportando gran crecimiento económico junto junto con estos tenemos cientos de proyectos del sector privado en turismo en zonas francas en industrias en proyectos inmobiliarios en todo el territorio con la garantía y la confianza que inspira un gobierno que le da seguimiento con transparencia y en el cual confía el sector empresarial pero para potenciar nuestra economía también es necesario fortalecer nuestros lazos diplomáticos a través de nuestra política exterior por primera vez en el ámbito internacional estamos tomando la iniciativa con medidas audaces como la creación el pasado mes de septiembre de la alianza para el desarrollo en democracia ADD fundada conjuntamente por Costa Rica Panamá y República Dominicana con el objetivo de buscar el desarrollo a través de procesos transparentes y respetuosos con los derechos humanos esta alianza centrada en la cooperación el comercio y la búsqueda de inversiones se ha reunido ya en cuatro ocasiones y volverá a hacerlo este mes de septiembre en Nueva York para celebrar su primer aniversario su impacto ha sido tal que en su última cumbre en Los Ángeles Ecuador solicitó unirse y la Unión Europea y Canadá han pedido ser observadores para el futuro pero si República Dominicana tiene una preocupación internacional es como saben la situación del país vecino de Haití con que en el pasado año 2021 acordamos la construcción de una verja fronteriza que ordene nuestro comercio y nos ayude en el control de la inmigración y la lucha contra el tráfico de armas y de drogas y de otras formas de delincuencia puedo decir que las obras ya no solo han comenzado sino que en este momento se encuentra según lo previsto en la primera fase de construcción de los 54 kilómetros iniciales pero hace dos días ya se subió la licitación para la segunda fase que va acompañada de una gran tecnología que va a proteger nuestras fronteras como ven la República Dominicana avanza en todos los frentes y se encuentra en pleno camino al desarrollo pueden estar seguros de que lograremos nuestros objetivos con esfuerzo y sorteando las dificultades hoy República Dominicana es un oasis de paz y de progreso en una convulsionada Latinoamérica somos referentes de buen gobierno del mejor manejo del COVID de la mayor recuperación mundial del turismo del mayor avance de las zonas francas del mayor salto de fortalecimiento de nuestras instituciones y de lucha contra la corrupción queridos compatriotas ustedes ya me conocen y saben que por eso estoy aquí que doy la cara que reconozco y que se ven los problemas y que estamos comprometidos con el trabajo sin descanso para poner soluciones no existe una fórmula infalible para el éxito no la tienen desde luego aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones el momento es complicado y el país necesita trabajo ideas y aportes no palabrería ni politiquería o una mirada electoralista hoy 16 de agosto recordamos a los hombres y mujeres ilustres que forjaron el inicio de nuestra patria y que dieron comienzo a la restauración hace 159 años y hoy completamos los dos primeros años de una nueva gesta restauradora hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza no dejes que te quiten la esperanza porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro sigamos trabajando juntos con esfuerzo con esperanza y con paso firme nuestro país y nuestra gente se lo merece muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano que viva la República Dominicana la República Dominicana la República Dominicana que viva